Bienvenidos a Yans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos con un nuevo evento que os voy a presentar que se anunció el 31 de agosto y que va a estar disponible durante los primeros días de septiembre El evento es muy curioso porque vamos a tener que enfrentarnos a Goku Lo vamos a vivir aquí, como siempre, en el canal Además los desafíos de Dragon Ball The Breakers en Dragon Ball Xenoverse están disponibles Hay muchos vídeos que os voy a subir de Dragon Ball Xenoverse, de Dragon Ball The Breakers de un montón de cosas y hemos cambiado un poquito la webcam La hemos puesto ya un poquito más minimalista, un poquito más seria, un poquito más adulta para todos vosotros Además que lo estáis petando en el canal secundario que está en la primera línea de descripción Me estáis siguiendo todos y además de seguirme estáis siguiendo la serie de Dread of the Redemption que para mí es una auténtica pasada el hecho de poder teneros ahí en la serie disfrutando y suscribiéndoos al canal secundario Vamos a informaros sobre esta misión, así que mi nombre es Marc Bienvenidos al canal y bienvenidos, como no, a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, hay que tener en cuenta que este evento, os lo voy a presentar es un evento que me gusta bastante, que trata de derrotar a Son Goku en su versión GT El desafío de Son Goku Pero aparte de esto, tenemos por un lado las recompensas de lo que es el evento en sí directas que son llaves de personalización de personaje, mascotas CC y diseño y luego tenemos las recompensas del evento que los dan cuando finalice el evento La duración lo tenemos arriba, 31 del 8 a las 20 hasta el 6 de septiembre a las 22 ¿Y aquí qué vamos a ganar? Pues con 50.000 puntos de contribución vamos a poder ganar algunas de las super almas de Son Goku Algún accesorio traje de Yamcha, no hay nada especial en este evento Si no, os lo diría, no hay nada especial que ganar Eso sí, lo que vamos a hacer va a ser jugarlo para que todos vosotros podáis ver de qué trata, pues lógicamente, este evento Así que, ¿qué os parece si vamos a darle caña? Y nos vemos dentro de la misión Bien chicos, ha sido rápido encontrar personaje en Dragon Ball Xenoverse 2 A pesar del tiempo que hace que este juego está a la venta siguen jugando gente en los modos de multijugador La verdad es que es bastante interesante ver a la gente en el modo multijugador en Dragon Ball Xenoverse 2 y es bastante interesante verlos jugar y seguir haciendo eventos y demás Aunque nosotros, lógicamente, no jugamos tanto porque ya nos hemos completado el juego 25.500 millones de veces pues seguimos mostrándoos los eventos y algunas cosas que a mí personalmente me gustan bastante y que podéis aprovechar para comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 ya sea para Nintendo Switch, para PC, muy barato a través de Instant Gaming del link que tenéis abajo en la descripción cualquier juego de Dragon Ball, cualquier juego en general podéis entrar en el link de Mark y lo compráis y ayudaréis bastante, bastante a lo que viene siendo el canal a mí me gustaría mucho pues el tema de continuar ayudándonos y haciendo que el canal siga para adelante El desafío de Son Goku Vamos a hacer esta misión, no por ello lo menos importante y creo que os va a gustar bastante el ver esta misión y el luchar contra el famoso Vamos para allá Perfecto Bueno, pues lo tenemos ahí Lo que vamos a hacer va a ser meditar transformarnos en modo bestia O sea, en modo bestia Vale En modo bestia me voy a transformar Vale Y ahora Rugido gigantesco a tope No solemos quedar últimamente primeros en las misiones porque porque normalmente son bastante complicadas Vale Pero hay gente bastante buena lógicamente que se sabe los truquitos ya de pues bueno, pues de la de meditación y demás Pero bueno, hay gente que yo creo que Yo creo que hay gente que que en Dragon Ball Xenoverse 2 está aprendiendo está aprendiendo y aparte están completando el juego y eso es algo tremendamente pues como ya digo increíble espectacular fantástico y Chachi Pistachi como digo yo, ¿no? Chachi, Chachi Pistachis El edificio esto me fastidia bastante Vale, yo creo que a Goku Pues yo creo que vamos a hacer una buena misión con Goku creo que vamos a hacer una buena misión y vamos a completarla toda Hay gente que está hablando en el chat no pasa nada Vale, perfecto Epa Muy bien Vamos allá Vamos a ver Vale, perfecto Vale, recargamos el kit Creo que Goku puede transformarse Creo que Goku puede transformarse No lo sé No lo sé No lo sé si va a poder transformarse o no De pronto está dando muchas vueltas Vale, se transforma Super Saiyan Super Saiyan 3 Directamente Super Saiyan 3 Directamente Super Saiyan 3 Vale, no está mal No está mal Vamos a revivir a este Goku está ahí peleándose con todo el mundo Nos da igual Nos da igual Nos da completamente igual gente Que esté por ahí peleándose con todo Dios No pasa nada Don't worry, be happy Vale Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Gente Son Goku Mira iba Orege Memuru Tenéis ahí a Son Goku Con sus cositas Son Guqueras Vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Gente Voy a darle un puñazo también Que me Mira le meto un puñazo y todo Pues rugido gigantes con tu cara Goku Rugido gigantes con tu cara Compañero Rugido gigantes con tu cara No problemo No problemo No problemo Vale Vamos allá Vamos allá Perfecto 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 Vale Vale Goku se transforma en Super Saiyan 4 Gente Super Saiyan De nivel 4 Ojo Cuidado con esto Ojo Cuidado con esto Vale Me ha reventado Mira que he dicho Ojo Cuidado con esto Y me ha destrozado No sé si por primera vez O una de las primeras veces En el canal Vamos a conseguir No ganar la misión Ojo Cuidado A ver si por primera vez En el canal Vamos a conseguir No ganar la misión Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Completarla Voy a intentar ganarla Voy a intentar Que todos veáis a este Goku Que viene por mi tío ¿Me puedo curar? Me curo Fuera Vale Voy a meditar No me ha dejado meditar Vale Es que no lo tengo fijado Encima Claro es que no lo tenía fijado Voy a tomar la poción Vale Me ha desfijado Quedan 52 segundos Goku Lo siento Eres Eres mi personaje preferido Pero te voy a meter Una paliza Ahora mismo Modo bestia Me enfado Pégame 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 O no me rompió la resistencia Me rompió la resistencia 33 segundos Mala jugada Que he hecho yo ahí Porque podría haberle esquivado Están reviviendo a toda la gente 27 segundos La cosa está pintando Un poquito Un poquito mal Pero bueno Vamos a intentar Conseguir Este fantástico evento Que me va a parecer Tremendamente brutal Y tremendamente espectacular 13 12 11 10 No nos podéis fallar Gente No nos podéis fallar Venga Venga 6 5 4 3 2 1 Eran 1 para 1 No eran 2 para 1 Vale Perfecto Perfecto Goku se pira Goku se pira Goku se va Goku ha dicho que no aguanta más No habré quedado ni top 1 O sea Ni top 3 Seguro Porque he fallado Un montón de habilidades He quedado segundo Pues no me lo esperaba No me lo esperaba Quedar segundo Diseño 493 Vamos a ver el diseño 493 He quedado segundo Muchas gracias a los que habéis participado Es espectacular Vamos a ver el diseño 493 A ver cuál es Vale Que es el diseño De las pantallas de carga Y para finalizar el vídeo Me gustaría daros las gracias A todos los que me seguís En el canal secundario Que tenéis en la descripción Que me estáis siguiendo Que estáis apoyando Todo el canal Y que estáis haciendo Que esto siga Hacia adelante Canal principal Y canal secundario Cualquier novedad Cualquier novedad Cualquier noticia Relacionada con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Vale Me ha salido Del juego Cualquier noticia Relacionada con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Con algún DLC De Dragon Ball Z Kakarot De Dragon Ball Z O de Dragon Ball Xenoverse 2 Va a ser dada Aquí en el canal Vale Vamos a ver el diseño 493 Que tenemos por aquí Bolsa Ajustes de diseño 493 Entre Vegetto Que a ver No está mal Pero este tipo de diseños A mí personalmente Pues No me gusta mucho ¿Qué queréis que os diga? No sé si hay alguno aquí De Son Goku En Super Saiyan 4 Pero bueno Este tipo de diseños A mí No me acaba mucho Con lo cual Pues no me lo suelo No lo suelo poner Chicos Espero que os haya gustado El canal El vídeo Si os ha gustado Me despido con esto Espero que le deis Al botón de like Que activéis la campanita Que os suscribáis Si no estáis suscritos Al canal Y nos vemos Como siempre En un nuevo vídeo Aquí y en el canal secundario De Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan La segunda Gracias por ver el video.